Ya en la parte final de nuestro programa, seguimos con los brujitos consentidos y con todas sus preguntas. Génesis Noguera nos dice, buenos días, ambos y brujos consentidos, ¿qué va a pasar con las empresas que extropiaron cuando caiga la dictadura? Mira, esas empresas van a regresar a todos sus dueños y vamos a tener una Venezuela libre, una Venezuela que va a salir adelante. Gladys Mora, ¿Lorenzo Mendoza tendrá pensado lanzarse a la presidencia? No. Gabriel Castrillo, ¿qué va a pasar con María Gabriela Chávez? Ella supuestamente está en Venezuela. A ella también le vienen sanciones a Estados Unidos, pronto vamos a ver esa. Esta es personal, Guerrero Célis dice, ¿será que te vas a casar conmigo? Yo no me quiero casar en estos momentos. También pregunto por aquí, Bea Torquerly, pregúntale a los chicos, ¿cuándo retornan las universidades a clases en Venezuela? Mira, ahorita el tema de la pandemia se proyecta hacia septiembre, pero hay una extensión allí porque el coronavirus está fuerte. Chicos, ¿qué va a pasar entonces, compadrino, entrega o no a Maduro? Es el gran traidor. ¿Quién es el traidor del desabierto de la dictadura? Ya lo entregó. Sí, ya lo entregó. Maduro va a negociar ahorita su entrega. Maduro va a negociar la entrega. ¿Y cuál es el final de Maduro? ¿Cabe en la cárcel en los Estados Unidos? ¿Cuál es el final? Está aprovechando en este particular de que llegó un avión estadounidense, ¿verdad? Entonces allí va a tratar de negociar, va a tratar de hablar diplomáticamente, pero la extracción y la intervención va. Hay muchas opciones. Chicos, saludos desde el estado Vargas. ¿Qué pasa con Biden, que dice que Trump le tiene la guerra? Mira, Biden va a acusar a Trump de saboteo en las elecciones, por sus cuentas, por sus cosas, pero las elecciones va punteando arriba a Trump, como le hemos dicho siempre. Se ve ganador. Tomás, a propósito, la pregunta de nuestro seguidor Tomás dice, ¿Donald ganará nuevamente las elecciones en los Estados Unidos? Chicos, saludos desde Coro. Sí, se ve liderazgo Donald Trump. Se ve liderazgo. Se ve el triunfo. Chicos, ¿la intervención militar va antes de las elecciones o después del gran triunfo de Donald? El deber ser es que lo hagan antes de las elecciones, porque ese es el currículum de Donald Trump. El trofeo. Es así. Euclides Ramón Salazar. Bravo, muchachos. Por favor, le pueden preguntar sobre esos militares que están presos. Es que mi hermana no sabe nada sobre su hijo desde que lo capturaron en esa operación. Él es el capitán de Víctor. Mira, van a haber sorpresas en las Fuerzas Armadas Nacionales, porque hay muchos militares que van a ser liberados. Y se ve muerte por coronavirus en los militares. Sí, los militares que cayeron reciente con coronavirus. Vamos a ver las noticias de los muertos. De hecho, aquí rapidito. Vienen muchos mineros que van a quedar atrapados en Puerto Ordaz tras un derrumbe. Euclides Granado. ¿Qué pasará con los planes de poner un hospital en el poliedro? Mira, lo pueden hacer en el poliedro, lo pueden hacer en la Carlota. Van a buscar los lineamientos para poder tener bases, ¿verdad? Para el tema de la cuarentena y así poder abrir los vuelos internacionales. De hecho, el gobierno quiere ofrecer hasta un bono de cuarentena y todo eso. Chicos, también nos preguntan. Euclides nos dice, Glaris López nos dice, Buenos días, Glaris. Soy venezolana y quedé atrapada en Colombia por la pandemia. Quiero saber cuándo abren fronteras para poder regresar a mi país. Gracias, saludos y abrazos. Bien, del tema de la frontera están entrando de forma escalonada, ¿verdad? Pero ya tienen que cubrir el confinamiento de los 40 días. Hay que hacerlo. Es obligatorio. Chicos, ahora les dejo estos minutos a ustedes para que nos digan todas las predicciones. Han ocurrido diferentes fenómenos naturales en Venezuela. Hemos visto temblores en el estado Falcón. ¿Qué otros fenómenos naturales vamos a ver no solo en Venezuela, sino también en los Estados Unidos? Mira, viene un sismo para Barquisimeto. Se va a sentir nuevamente un poquito fuerte. Viene un meteorito que cae también. Meteorito en Venezuela. Estamos hablando de fenómenos naturales en Turquía. Muerte en la realeza. Sí, también viene la complicación de la salud de Diosdado Cabello. Y la noticia del coronavirus tomada por el presidente de Nicaragua. Viene Oprah. Oprah Winfrey va a hacer noticia. Sí, también, de hecho, vienen ciertos fenómenos allí en Miami. Viene un torrencial aguacero donde van a estar cayéndose árboles. ¿Qué va a aparecer con una tormenta eléctrica? Estamos hablando de que vienen ovnis en Marte y van a dejar huella. Y eso va a causar asombro y revuelo durante estos tiempos. Van a estar cayendo deportistas, tanto del fútbol, del básquet y peloteros, con coronavirus. Así que muy pendientes porque la noticia va a estar alguna vez. Patriz, muy reconocida con sobredosis de droga. Maluma, Serena William y Bad Bunny van a hacer noticias. Bueno, Bad Bunny es el compositor del año, pero cuando dices que Bad Bunny va a hacer noticias es por el COVID. Sí, por el COVID. Por el COVID porque está muy cerca de ser contagiado. Vamos a ver mucha muerte de animales en la India. De hecho, se ven fenómenos en Japón, más allá de todas las situaciones que han ocurrido. Se ven fenómenos de tormentas eléctricas que vienen para Japón directamente. Cae el meteorito en Valencia, más detallado por así decirlo. Y vamos a estar viendo una cadena de oración que se va a estar realizando en el Vaticano. Muchos peligrosos. De hecho, el presidente de México también va a caer con coronavirus. Hola, y Mirby llegaba a hacer noticias. Es así. Cuando dices que va a hacer noticias, ¿por qué? Porque puede estar contaminado del coronavirus y lo tienen en secreto. Y también va a lanzarse contra Nicolás Maduro. Hay que estar muy pendiente, Kerli, porque en Costa Rica se van a ver los muertos en las calles por el aumento del coronavirus. Aumenta el coronavirus en Panamá y hay un fuerte oleaje, pero muy alto, en España. Así que prepárense. Y Iván Duque viene con sorpresas y con noticias súper importantísimas porque van a estar atrapando personas que ha mandado Nicolás Maduro para ser infiltrados. Y también viene directamente a meterle presión a Nicolás para que salga. En Venezuela muere un reconocido periodista. Esto parece titulares, pero Venezuela está así, así de la intervención militar. Un nuevo milagro de José Gregorio Hernández. Sí, esto lo lleva directamente ya a la beatificación, como debe ser, y el paso a ser santo. Ya es beato, va a ser santo. Y acerca de la salida de la caída del dictador. Así es, ya estamos listos, Kerli. ¿Están asustados? Mira, noticiero, Joan. Pero son predicciones contundentes que vamos a verlo en el transcurso de esta semana, donde van a estar dándose una tras otra. O sea, que esta semana es crucial para Venezuela. Muchachos, rápidamente, Cuba va a abandonar a Maduro. Esto nos lo dice Humberto Urdaneta. Ya para finalizar. Hay negociaciones con las personas de Estados Unidos, ¿verdad? Para que ellos salgan de Venezuela y así poder hacerles tráfico. De hecho, se van los cubanos y Venezuela, Maduro entrega. Así. Chicos, ya para finalizar, me estaban comentando, a través de sus redes sociales tienen un curso que querían publicitar con toda la audiencia. Sí, gracias a todo el apoyo, a todas las personas que están en sintonía y todos los que nos ven. Vamos a estar abriendo un primer curso de tarot para todas aquellas personas que quieran aprender a leer las cartas, a consultar y a sacar las predicciones como nosotros. Sí, en nuestras redes sociales, arroba Gustavo Vidente y arroba Johan Ortiz 21. Nos vamos a estar dando todos los detalles sobre este curso que vamos a tratar de abarcar lo máximo de personas posible. Y vamos a estar haciendo unos live para que en este caso se conecten y sepan de qué se trata. Es así. Chicos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar conectados con todos nosotros y a todas las personas que enviaron sus preguntas y conectados a través de nuestras redes sociales. Esto se acabó. Hasta mañana. Gracias, mi corazón. Este programa fue presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Metro by T-Mobile 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 Gracias.